¿Qué tal familia IPEF? Les habla el profe Misael Gómez del Departamento de Formación Humana. El día de hoy les saludo muy contento esperando se encuentren muy bien dentro de sus hogares. Asimismo les comparto que estoy muy contento de poder compartir con ustedes nuevamente un video tutorial de las actividades que hemos estado desarrollando. Así que sin más preámbulo pasemos a ver de qué se trata. Muy bien chicos pues la actividad que tenemos destinada para el día de hoy lleva por nombre ¿Quién come más? y para ello necesitaré que tengas los siguientes materiales. Necesitarás una bolsa de bombones. En tu formato de emisión he especificado que el tamaño de estos huevos debe ser grande. También deberás tener a la mano un plato o recipiente hondo. Este servirá como contenedor de los bombones. Ahora que ya dispones de todos los materiales es momento de que te reúnas con tu familia y los puedas organizar. Serán ellos quienes sean los integrantes de este juego. En compañía de toda tu familia comula preguntas como las siguientes. Estas preguntas te ayudarán a través de todo el juego. Pueden hacer preguntas como ¿Quién es el más enojón? ¿Quién llora más rápido? ¿Quién tiene mejor gusto musical? ¿Quién es más grande de edad? Entre toda una gran variedad de preguntas que puedes realizar. Si has formulado todas las preguntas reúnete con tu familia en la mesa. Al centro de ella colocarás el plato lleno de bombones. Exigenen a una persona que por ronda hará lectura de las preguntas antes generadas. A la par, el resto de los integrantes irá guardando un bombón en su boca sin tragarlo cada que una de las preguntas coincida con alguna característica de ellos. Los participantes irán siendo descalificados cuando ya no puedan meter bombones a su boca. Repite a esta actividad la cantidad de rondas que así lo desees. Asegúrense de que todos tengan la posibilidad de estar jugando. La actividad tiene dos objetivos importantes. El primero de ellos es poder estar un momento agradable y divertido en compañía de tu familia. El segundo es fortalecer y reforzar la integración y la convivencia con los integrantes que conforman a tu familia. Recuerda que es muy importante que en esta temporada de cuarentena puedas buscar las estrategias adecuadas para reforzar los vínculos que tienes con el resto de los integrantes de tu familia. A continuación te explico un poco lo que es la integración familiar, la importancia de esta y algunas estrategias ópticas de cómo mejorarla. La familia es uno de los elementos más importantes y con mayor peso en el desarrollo del ser humano. Nuestros padres, madre y hermanos van a ser los primeros seres con los que entremos en contacto y de ellos vamos a ir aprendiendo diferentes habilidades, hábitos, valores y maneras de ver y actuar en el mundo. Se entiende por integración familiar el grado de salud, harmonía y equilibrio existente en las relaciones mantenidas dentro de los miembros de una familia, incluyendo y valorando a la persona y a su rol dentro del núcleo familiar. Una buena integración familiar permite fomentar valores positivos y garantizar una educación de calidad, a través de dedicar y disponer del suficiente tiempo y esfuerzo como para realizar actividades conjuntas y favorecer la buena relación entre los integrantes de la familia, así como la implicación de ésta en la vida de sus miembros. Para ello es necesario que los miembros del grupo familiar compartan tiempo de calidad, así como que exista comunicación y se expresen miedos, dudas, emociones, alegrías y valores. Por eso es importante que generes esta actividad en tu dinámica familiar de manera constante, no solo para tener un momento de risa y diversión, sino también para aperturar la posibilidad de una comunicación asertiva a partir de las preguntas que se han formulado en el juego. Esto a su vez va a dar la posibilidad de tener un mayor conocimiento de quiénes son las personas que integran a tu familia. A continuación, presento algunas recomendaciones que te ayudarán a promover la integración familiar y una sana convivencia. Tener momentos para hablar. Buscar espacios del día para hablar con los otros miembros de la familia. Lo ideal es proponer una hora al día, por ejemplo por la noche, después de cenar, donde la familia se reúna y comente cómo le ha ido en el día, algo que le haya pasado, pequeñas preocupaciones, por ejemplo. Buscar aquellas aficiones o hobbies que podamos tener en común con otro miembro de la familia. Lo ideal es buscar puntos en común, especialmente con aquellos miembros de la familia con los que no nos llevamos, con los que últimamente hemos tenido más momentos de tensión, cierto grado de distanciamiento. Establecer normas. Estas se pueden acordar entre toda la familia, según la edad de cada integrante. Pueden incluir, por ejemplo, horas de llegada a la casa, distribución de tareas del hogar, otros tipos de horarios, cosas que se puedan hacer dentro de la casa y cosas que no se puedan hacer. Compartir comidas o cenas. Esto tiene que ver con el tiempo de convivencia dentro de la casa. No hace falta comer y cenar cada día todos juntos, pero sí que puede ser una opción benéfica para acordar al menos uno o dos días a la semana a comer o cenar en familia. Además, para que este tiempo compartido sea tiempo de calidad, un consejo es guardar los móviles en una caja antes de empezar a comer o cenar. Comentar una comunicación sana. Parece fácil, muchas veces, sobre todo cuando llevamos mucho tiempo viviendo con alguien, debemos mantener interacciones comunicativas inadecuadas. Esto quiere decir hablarle mal a otra persona, a veces sin darnos cuenta, no escucharla, no mostrar interés en lo que nos explica. Esto puede deberse al cansancio del día a día, un malestar propio, por ejemplo, el mal humor. Si aprendemos a comunicar de forma correcta, a escuchar y a estar atentos a lo que nos explican, todo ello puede mejorar la convivencia familiar. Espero que esta información sea de mucha utilidad y mucha importancia para ti y para tu familia. Está pendiente de las siguientes actividades que hemos diseñado y planificado para ti. Cuídate mucho. ¡Hasta la próxima!